¿Qué es lo que se llama Observatorio Digital? En este estudio, algunas de las plataformas y de ganadores de datos, para dar esa respuesta. Este es el tercero, como decía, el primero fue automoción. ¿Se oye bien? El primero fue automoción porque lo hicimos así porque era el primero en nuestro estudio de inversión, como el de más inversión. El segundo fue finanzas y en este caso hablamos de retail, que consideramos que es muy importante. Pero retail es un sector, iba a decir más complicado, pero no es más complicado, es un sector muy transversal, con lo cual no es retail únicamente. ¿Qué pasa con retail? Que retail es todo. Todas las marcas están online, por lo tanto al final retail es mucho más amplio. Y como queremos dar respuesta a eso, nos sentamos en el panel de expertos que van a ir saliendo y que ahora os voy a presentar. Y dijimos, ¿por qué no le damos incluso más empaque? Retail, estuvimos debatiendo cómo dividirlo, cómo dar esa respuesta. Y en concreto, Epsilon, que tiene exclusivamente un panel de retail, ya tenía categorizado el retail en 12 categorías, ¿vale? Que nos parecieron muy acertadas al grupo y decidimos asumir esas categorías y trabajarlas así. Por tanto, esta es la primera de esas 12 categorías de retail. Lo digo para que lo entendáis, ¿vale? Porque esta es, digamos, la primera edición o entrega o entregable, o no nos poníamos de acuerdo en cómo llamarlo, pero bueno, que entendáis que lo que se pretende es dar durante todo este año, la primera idea era uno al mes, yo no lo puedo decirles, pero bueno, veremos a ver si es uno al mes o cada dos meses dos, o ya iremos viendo, pero a lo largo de este año poder hacer estos informes entregables de este observatorio digital de marketing de retail en sus 12 categorías. con la intención de presentar en el Black Friday de este año, el informe completo, el macroinforme del sector de retail, ¿vale? Con lo cual creo que es muy interesante, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo por parte de los que participan, que a mí se lo agradezco, a mí se lo voy a agradecer expresamente, pero creo que es muy interesante y a las marcas en concreto que dicen que hay de lo mío, creo que les va a interesar. Entonces, esto lo explico para que entendáis por qué es marketing del sector retail, categoría gran distribución, porque la primera categoría que hemos seleccionado para este informe es gran distribución o supermercados e hipermercados, para que nos entendamos todos. Parece ser que ellos, los supermercados e hipermercados, prefieren llamarse gran distribución, por tanto, lo hemos llamado gran distribución, pero que vamos a hablar de las marcas de supermercados e hipermercados, ¿vale? Bueno, algunos ya lo conocéis, pero os cuento básicamente este estudio, ¿vale? Y cuál es la metodología que es un compendio de metodologías. El objetivo, bueno, ya lo he contado básicamente, es realizar estos estudios sectoriales y para dar estos estudios sectoriales damos un 360 del marketing digital en cada uno de los sectores. En este caso, ¿qué vemos? Pues un poco perfil de la audiencia, lo primero, cómo es la audiencia que es usuario de los retail, en este caso del sector gran distribución, cuál es la inversión publicitaria de este sector en comparación con el resto, la mancha publicitaria, qué campañas, qué formatos, qué modelos, cómo es la parte de buscadores, cómo son las búsquedas, tanto a nivel SEM como a nivel SEO, qué busca la gente, qué marcas, marca producto. La parte de redes sociales, sabéis además que también respondiendo a las marcas tenemos otro estudio que se llama el Observatorio de Marcas en Redes Sociales, donde lo que hacemos es analizar exclusivamente en redes sociales las marcas, en este caso son todas las marcas, cogemos de referencia, la muestra que cogemos es el top 100 Infoades totalmente, con esas 100 marcas que saca Infoades de inversión, analizamos las 100 marcas y según unas métricas específicas de redes sacamos. Entonces, utilizando esas métricas de ese estudio, que lo hacemos también con Epsilon, lógicamente las traemos aquí, en este caso para gran distribución, ¿vale? Luego Marcos lo va a contar. Y por último, cómo son las aplicaciones móviles, cómo es el mundo de las aplicaciones móviles en cada uno de los sectores, en este caso en gran distribución. Tienen aplicaciones los supermercados y supermercados, las usamos, pues SmartNIC, que es quien nos lo hace, les voy a, no lo he ido contando, pero el perfil de la audiencia nos lo da Comscore, son los datos de Comscore, les veis abajo los logos, pero los voy a contar. La inversión publicitaria, la inversión publicitaria y la mancha publicitaria, en este caso nos la trae a Jim, que luego os va a contar exactamente cómo funciona su metodología. Los buscadores, es un trabajazo de T2O, que aquí sí que solo agradecemos infinito, porque el resto son plataformas que también tienen trabajo, pero T2O en concreto, la obra que la tenemos aquí, es un trabajo un poco más manual. ¿Vale? ¿Vale? Redes sociales, como ya decía, es Epsilon y aplicaciones móviles, SmartKey. ¿Vale? Bueno, pues sin nada más, entramos directamente ya a los datos. ¿Cómo es el perfil de la audiencia? Bueno, antes de nada, en la metodología, quería que supierais que estas son las 27 marcas analizadas. ¿Vale? Estas son las 27 marcas de las que vamos a hablar a la orden del estudio. Y el periodo de análisis es de un año completo, pero que, como lo hemos trabajado, es de octubre de 2018 a septiembre de 2019. ¿Vale? Ese es el periodo de análisis. Vale, pues vamos a ello. Perfil de la audiencia. Bueno, pues sabéis que siempre esto se hace en base a internautas, y en este caso hay un perfil más claro femenino, tampoco mucho más, ¿vale? Pero todavía creo que las mujeres nos encargamos un poco más de la compra de la casa. Pero bueno, ya está más equilibrado, ¿no? Por lo cual, se canta un poquito más con ese 56% de perfil femenino frente al 44% masculino. Acordaos siempre que estamos hablando de esas marcas de supermercado, ¿vale? Que lo llamamos gran distribución. Por edad, bueno, pues fijaros que la franja de edad está entre 35 y 44 años, que es la que destaca, con ese 27,20%. Y luego las otras tres que estarían en edad más de consumo, están muy equilibradas, alrededor del 20%, y lógicamente de 4 a 24, pues es la más chiquita con ese 10%, ¿no? O menor de la franja. Si dividimos y cruzamos tanto el género como la edad, bueno, pues tenemos aquí, no hay grandes diferencias en lo que veíamos. Sí que es verdad que en todas las franjas de los perfiles de mujeres, lógicamente con esa inclinación hay más porcentaje, pero vale, está muy equilibrado. Realmente, tanto en hombres como en mujeres, la franja de edad de mayor consumo de estos sites es de 15 mujeres, de 11 en hombres, y el resto no hay grandes diferencias, ¿vale? Quizá en la franja de mayor edad, si veis arriba, los hombres superan a la de 45-54, que no es el caso en mujeres, que están muy igualados. Por áreas geográficas, estas son las áreas Nielsen, bueno, destacaría el sur, que tiene más penetración, con un 21%, y Cataluña y Madrid, que están muy cerca, con casi un 17%, alrededor del 17%, ¿vale? El norte con un 18%, y bueno, el centro, que es más pequeño, con un 19%. El tipo de usuarios, cuando hablamos del perfil de la audiencia, no sé si os acordáis de los otros estudios, pero tanto del de automoción como el de finanzas, nos salían que la mayoría eran usuarios medios, aquí hablamos de heavy users o light users, ¿no? O con análisis. Tanto en automoción como en finanzas, nos salían como un 50% medium, o moderados, lo llaman aquí, moderados users, y un 30% de heavy. Aquí, sin embargo, fijaros que baja, ¿no? Digamos que el perfil del usuario no es tan heavy user en internet, es más light, lo llamamos. Es 50% a la mitad, es un perfil light, digamos que no utiliza, no tiene tantas ayudas en internet, heavy user un 20% y un moderado un 30%. Si hacemos cómo es los usuarios de esta muestra de sites, de supermercados en este caso, pues vemos que hay cierta estacionalidad, hay un ligero crecimiento, estamos hablando de ese pico que vemos ahí, que es diciembre, lógicamente diciembre es donde se dispara el consumo en supermercados y hipermercados, con esos 13.400.000 y al final de octubre, que es el periodo de análisis, estaríamos en 13.800.000. Bueno, digamos que se mantiene, tiene un ligero crecimiento y la curva se ve que tiene esa estacionalidad también de consumo. Y hasta aquí el perfil de la audiencia, que son los datos que nos damos. Ahora dejo paso a Giancarlo, de allí, os voy a presentar, porque no os vais a ir presentando vosotros, vamos a tener de allí, nos va a presentar Giancarlo, la parte de inversión, y Laura Mozas, la parte de mancha publicitaria. Después vendrían buscadores, que nos lo presenta Laura, de T2O, la parte de redes sociales, como ya he dicho, Mac de Epsilon, y la parte de aplicación es Javier Pérez Manu. Vamos a ser rápidos y vamos a intentar enfocar rápidamente el peso que tiene el sector de la distribución, en este caso, con un poco especial, la gran distribución de los supermercados, sobre el total de la publicidad en España. En nuestro caso, el sector de distribución pesa un 5,8% del gasto total. Pero, como precisamente comentaba Belén, hemos hecho una redistribución de marcas para tener exactamente el mismo set de marcas del panel de Epsilon, para que el estudio fuera coherente entre las distintas fuentes. Y entonces, ahí podéis ver la reconstrucción del sector retail coherente con Epsilon, que sería, justo algo más del 5%, sobre el total del gasto del periodo de análisis de este estudio, que son 12 meses. y en concreto, digamos, el vertical de la gran distribución, que serían los supermercados, ahora que vamos a ver las marcas, pues pesan prácticamente el 1% del gasto total de la publicidad digital en España. Lo que hace este sector es un sector interesante para nosotros. dentro del sector retail, pues hay, como decía Belén, según la categorización del panel de Epsilon, distintos, digamos, llamarlos subsectores, por decirlo de alguna manera, y entonces, dentro de ese 5% total que estábamos viendo antes, ahora lo vamos a ver, vamos a ver el peso relativo de los subsectores de la publicidad del mundo del retail. Entonces, vemos que, como ahora lo esperan, pues los e-retailers o los que deben venir el cliente online en el retail digital pues se gastan más que en un retailer tradicional. Pero bueno, vemos que, dentro de este mundo, el sector de los grandes, la que hemos visto y los grandes supermercados, pues tiene un peso de 20%. Para terminar esta parte, vamos a ver en inversión, pues cuáles son las marcas que dentro del mundo de los supermercados o de la distribución, pues tienen un peso mayor. Y pues encontramos las marcas grandes como Lidl, Califúrdia, Livercourt y ya 2 players online como Slobos, que, pues aunque sea seguramente una marca menos grande del corte inglés por compararla, pero vemos que, en cuanto a Gastonline, pues no se queda muy atrás. Pero otra vez, para diferenciar el comportamiento que va a tener la industria que nace ya en el mundo digital, nace ya con una necesidad de tráfico de online, con un supermercado más tradicional que sigue contando con el espacio físico. Ahora vamos a ver los datos de mancha. Voy a invitar a mi compañera Laura Mozas, que es la directora de servicio y nos va a enseñar los datos siempre sobre la policía digital, pero vamos a analizar la mancha, la mancha publicitaria. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, nos hemos fijado en el gasto y ahora mismo vamos a ver digamos las showboys de visibilidad de la policía digital. Buenos días, si seguimos con la mancha publicitaria. Estas son muy pocas. Este sería el top 10 de marcas de la categoría. Como veis, en primer lugar estaría Eiffel Core, seguido de Lidl y después Carrefour. Solo entre estas tres marcas veis que aglutina más del 80% de la actividad publicitaria. Si analizamos un poco las campañas de estas marcas vemos que mientras Eiffel Core y Carrefour han realizado campañas más promocioneras, Lidl también ha puesto un poco en anunciar su grande content, sobre todo en YouTube. Si seguimos con el análisis de este top 10, aquí podéis ver una relación entre las marcas, las campañas que han realizado y los formatos que han utilizado. Llama la atención sobre todo el número de campañas de Olavox, seguido de Día y Carrefour, que estas marcas han realizado sobre todo campañas de productos específicos, mientras que otras marcas como Hiperforo Alcampo tienen un menor número de campañas que han sido más de branding o de promociones más duraderas en el tiempo como pueden ser los 25 días del campo o la semana de Internet del México. Respecto a la programática, vemos que todavía más del 50% siguen siendo campañas directas, aunque los ratios siguen siendo similares a los de el sector. A priori, los datos pueden parecer que deberían ser más altos en otros sectores más tecnológicos, pero son parecidos. En cuanto a los dispositivos, se siguen lanzando principalmente las campañas solamente a desktop, por lo que todavía hay muchas oportunidades en el entorno mobile, que vemos que sigue siendo el principal dispositivo en la navegación en Internet. Y por último, respecto a los formatos, vemos también que se sigue utilizando muchos formatos tradicionales como el robopáginas, aunque destaca también el uso cada vez más del vídeo y de la noticia. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la situación en el entorno de los buscadores que sabemos que es muy importante para esta categoría. En primer lugar, hemos analizado la tipología de búsquedas en la que aparecen los anunciantes de este sector. ¿Qué vemos? Pues principalmente que casi un 70% de las búsquedas se refieren a una marca en concreto, o sea, que el posicionamiento de las marcas dentro de este sector es muy fuerte, seguido de un 32% que busca productos concretos. Ya si entramos en las distintas categorías en las que aparecen estos anunciantes de distribución, vemos que clarísimamente no están centrados solo en productos de alimentación y bebidas. Vemos que la categoría electrónica, informática y videojuegos con casi un 50% cubre un gran porcentaje de las búsquedas. También se aprecia casi un 10% de búsquedas relacionadas con perfumería, higiene, pero principalmente nos centramos en electrónica, informática, videojuegos y alimentación y bebidas. Luego hemos hecho un análisis del mapa de competencia que existe. Por un lado, hemos querido analizar el gran ser global de todos los anunciantes de distribución en el que vemos que Carrefour ocupa casi un 30%, seguido de Mercadona con un 25%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque precisamente Carrefour ocupa un porcentaje altísimo de casi un 75% en la categoría de electrónica, informática y video, que es la categoría que más búsquedas tiene dentro de los entornos principalmente de Google, que se implica en un buscador dentro de nuestro país. En bebidas, sin embargo, no nos sorprende que sea Mercadona con un 75% casi de las búsquedas, seguido de Carrefour. Y en perfumería vuelve a ser Mercadona con un 93% de las búsquedas. O sea, están muy bien posicionados los productos de Mercadona a la categoría de perfumería e higiene. Hay unas búsquedas muy directas. Luego, hemos pasado a analizar dentro de las búsquedas de pago cuáles son los principales competidores con los que se encuentran los anunciantes de distribución. Y vemos que en gran medida son las tiendas de electrónica, electrodomésticos y los fabricantes, que no nos sorprende por lo que hemos hablado a continuación. Y luego, encontramos también tiendas de muebles, hogar y jardín entre sus competidores. En cuanto a la aparición en Shopping, que cobra gran importancia también en este sector, vemos que la cosa cambia. Siguen siendo también las tiendas de electrónica y electrodomésticos sus principales competidores, pero aquí aparecen nuestros amigos de los market 3, que tienen un porcentaje de casi un 32% de visibilidad en el entorno de Shopping. y ya en la parte orgánica ocurre un poco lo mismo que en la parte de resultados de pago. Siguen siendo las tiendas de electrónica y los fabricantes los que ocupan pues casi el 50% de los competidores con los que se encuentran en el área de distribución. Y aquí también figura casi un 20% de los resultados en Marketplace. Y el origen de la búsqueda ¿qué vemos? Pues que principalmente las búsquedas vienen de Madrid y Barcelona pero también hay casi un 50% más un 50% de las búsquedas que provienen de otras provincias. En cuanto a los dispositivos nos sorprende que ya casi un 70% provienen del dispositivo móvil. Y que estas búsquedas principalmente se concentran en los meses de noviembre y diciembre coincidiendo pues con la época navideña. Y ya por último hemos analizado la personalización de Google en el entorno de buscadores. ¿Qué vemos aquí? Pues que hay un gran peso de reviews que es los más que al final muchos de sus anunciantes viven del rating que da los diferentes entornos de Google y las opiniones que da los distintos entornos. Y vemos también una gran presencia en la parte de My Business y de imágenes. ¿Por qué? Pues porque al final pues tiene una gran relevancia con el tema de la presencia de las tiendas físicas. Y ahora pasamos a ver la parte de redes sociales. Buenos días a todos. En primer lugar a la encena de la IAP la organización de este evento a todos los parques existentes. Vamos a ver todos los resultados de redes sociales en la categoría de distribución. En primer lugar cuando hicimos el observatorio anual de redes sociales una de las cosas que vimos una de las grandes conclusiones es que la categoría retail es de las categorías que más crecen en redes sociales. por delante de categorías como automoción como incluso el sector real consumo etc. Dentro de ese contexto concretamente la gran distribución supermercados y supermercados son de las categorías que más crecen. Estamos viviendo un momento en el que por ejemplo compañías como Lidl están creciendo mucho en cifra de negocio en relevancia de mercado compañías como Mercadona que siempre hacen bandera de no invertir en marketing en redes sociales sí que invierten y tienen una presencia relevante etc. Por lo tanto justo la categoría gran distribución es una categoría muy representativa en el contexto macro de redes sociales. Estamos hablando de una categoría que en cuanto a magnitudes son unos 11 millones de seguidores 11 millones de interacciones en esos 12 meses de estudio un total de casi 91.000 publicaciones entre los que evidentemente hay un volumen alto que son puramente en Twitter de atención al cliente en su respuesta en la finalidad lo que tenemos en cuenta son los compartidos es una métrica que nos permite analizar si las compañías producen contenido de calidad porque los usuarios compartimos aquellos contenidos que más nos gustan y que realmente nos aportan valor con lo cual es una métrica importante la eficiencia es de 3.200 es la media de interacción por cada contenido que se publica es un dato elevado y la media de engagement es de un 8.7 que ahora veremos que está en línea también con el resto del mercado retail si analizamos la contribución que tiene la gran distribución en todo lo que es la categoría retail vemos que esos 11 millones de interacciones representan el 9% del total de interacciones de retail los grandes líderes de la categoría retail como comentábamos antes son los pool players online compañías como West Wing que en el mundo de la decoración un PC componentes son compañías muy activas en generación de contenido en redes sociales son las que realmente lideran después de estos e-retailers ya tendríamos la gran distribución tenemos esa cuota del 9% de la interacción un 24% de las publicaciones debido sobre todo como mencionaba anteriormente al peso de la atención al cliente por eso el volumen de post es más elevado tenemos un 10% de los seguidores que veis que está en línea con la cuota de interacción el 4,5% de la eficiencia fijaos que en viralidad vuelve a ser una métrica en la que la categoría gran distribución destaca por encima de otros competidores y esto está provocado porque los estudiantes supermercados están haciendo una apuesta en redes sociales en generar contenido de mucha calidad DIA sobre todo está publicado en muchas videorecetas Mercadona utiliza las redes sociales para generar tutoriales para los que tienes que usar tus productos por ejemplo recientemente hice uno de cómo limpiar tu lavadora con los productos de las marcas de Mercadona esa es un poco la manera de vender en redes sociales de mostrar al usuario cuál es la utilidad que tiene tu producto no solo poner un app o un packaging de tu producto sino que el mensaje tiene que ir con un storytelling de valor de aportación y en cuanto a engagement vemos como decíamos que está muy bien si vamos a ver el ranking de marcas vemos que en volumen de seguidores el líder es el líder que lleva dos años creciendo muchísimo en redes sociales tanto en inversión como en visibilidad en interacción seguido de Carrefour luego Día luego Mercadona eso sería en medio del top 4 tendríamos estos principales retailers luego ya tendríamos supermercados más pequeñitos como el caso de Alcampo Intercom Aldi sobre todo un poco el partido de la visibilidad lo vemos también en la métrica de interacciones se juega en ese top 4 de compañías el caso de Carrefour Carrefour de todos estos porcentualmente es el que más ha crecido este último año Carrefour está utilizando las redes sociales con dos grandes objetivos uno de ellos es dar a conocer su apuesta por la sostenibilidad territorio que ahora mismo es tendencia absolutamente con contenidos sobre la producción de plásticos cómo están innovando en packaging etcétera y luego tienen todo un conjunto de contenido que se basa en entender cuáles son las preferencias de los usuarios es decir ¿qué prefieres? PAS salsa pesto o carbonara o sea constantemente en todas las redes sociales están cualificando las preferencias de la audiencia con lo cual se han montado un macro focus group gracias a las redes sociales tienen un volumen de participación enorme y es una fuente de captación de insights de negocio muy positiva que luego retroalimenta su fuerza comercial sus departamentos de compras etcétera los productos de alimentación con este tipo de contenido que es un contenido que aporta al usuario pensad que las recetas es de las tipologías de contenido más consumidos en redes sociales con lo cual es muy efectivo y luego tenemos a Lidl Lidl sobre todo por lo que destaca es por el sorteo de productos muchas veces de electrodomésticos no sé si alguno de vosotros habéis comprado el robot ese de cocina que se llama Cuisine eso ha sido como la gran campaña de Lidl de este año rotula de stock en toda España en redes sociales tuvieron millones de interacciones o sea fue una barbaridad ¿vale? y el canal principal de comunicación de ese sorteo y que llegaba el robot fueron las redes ¿vale? por lo cual su principal tipología o territorio de contenido son estos sorteos de máquinas de coser de parificadoras de robos de cocina todo ese tipo de contenido Mercadona para el que también es muy relevante utiliza las redes sociales para comunicar toda la innovación de producto ellos su principal campaña es novedades Mercadona tanto en nombre de campaña como en el hashtag y lo que hacen es que como cada semana tienen innovación en surtido utilizan las redes sociales para dar a conocer todas esas novedades de surtido ¿vale? con lo cual en todos estos players como os comentaba antes la implicación de las redes sociales en el negocio es realmente muy estratégica y muy avanzada ¿vale? si lo vemos desde el punto de vista de la viralidad fijaos como aquí el líder es día gracias a las recetas lo que os comentaba antes el usuario comparte el contenido que más le aporta ¿vale? entonces líder de seguido de Mercadona porque son los que están apostando como tipo de contenido por un contenido de valor un contenido de tutoriales ya sea ya ves como lo que os mencionaba antes de limpiar una lavadora una receta consejos de higiene consejos de maquillaje ¿vale? pero ese es el tipo de contenido que al usuario hoy en día más interés le genera y por lo tanto más comparto y el volumen de publicación también destaca Mercadona Carrefour muy por delante el resto esto es sobre todo sobre todo por el peso de atención al cliente ¿vale? si lo vemos desde un punto de vista de eficiencia o interacción por cada vista de contenido destaca Día, Diddle luego ya seguido de Addi que también es un supermercado que está invirtiendo en redes y creciendo mucho estos últimos años y luego ya tenemos Veritas desde un punto de vista 100% que son también supermercados que ahora con esa tendencia hacia el consumo bio, ecológico saludable también creen mucho y desde un punto de vista de Engagement Engagement recordad que es interacción partido por audiencia por volumen de seguidores destaca sobre todo Spar que es un supermercado pequeñito pero que tiene una audiencia bastante bien fidelizada y luego ya te deteníamos Día con sus receptas bombre con un contenido más centrado en el producto etc. Gracias paso la palabra a la parte de SmartMe y a la Lilis Muchas gracias Bueno ya la he presentado pero igualmente soy Javier de SmartMe y os vengo a presentar la parte de aplicaciones móviles de este estudio y sobre todo para poner un poco de contexto en los resultados que vamos a ver para que entendáis un poco de donde sale lo que hacemos en SmartMe es tener una comunidad de usuarios a la que estamos monitorizando en tiempo real las aplicaciones que utilizas realmente en el teléfono móvil ¿vale? Nosotros tenemos digamos ese uso de aplicaciones 24 o 7 de estos usuarios y en este caso vamos a ver los resultados que ofrece el sector de gran distribución y que en gran medida ha estado muy bien escuchar las ponencias anteriores porque normalmente tienen un reflejo de lo que ha ocurrido en lo que nos está contando tanto en marcha publicitaria en inversión en redes posicionamiento en buscadores y eso es un poco lo que veremos ahora en primer lugar es muy importante ver cómo este sector es utilizado por el 23,5% de los usuarios si os fijáis esta es una cifra que comparado con el uso que tienen los supermercados en términos generales por supuesto tienen mucho margen de mejora tienen mucho recorrido todavía por explotar ¿vale? estas aplicaciones todavía están siendo utilizadas por un porcentaje relativamente reducido de la población si lo comparamos con otros sectores que sí que se han digitalizado mucho más pongo el ejemplo por ejemplo de finanzas que llega ya un 60-65% de uso y esto ya nos da una medida de alguna de las cosas que vamos a ver más adelante en cuanto al ranking ¿vale? también hay en esta diapositiva la cifra de número de aplicaciones diferentes que se utilizan que son 17 también comparado por ejemplo con finanzas en donde llegamos casi a las 100 hay un margen también para que muchos players que quizás son más pequeños apuesten por el canal móvil como uno de los medios para llegar a estos usuarios y aportarles valor y esto también un poco se traduce en el uso de estas aplicaciones si os fijáis en los dos datos debajo que son el DAO que al fin y al cabo serían los usuarios que utilizan estas aplicaciones de forma diaria o casi diaria es un dato de un 3,3% apenas se utilizan digamos de forma constante sino que la media de uso que es el dato que tenemos a la derecha sería de un 8,8% de los 10 esto comparado con las métricas que puedan tener los propios supermercados de frecuencia a las tiendas ya nos podría también dar una medida de cuánto se están utilizando estas aplicaciones por el público en general e incluso el valor que quizás le estén viendo respecto al valor que podría tener este tipo de aplicaciones dos métricas que nos ayudan también a poner un poco de contexto todo esto son precisamente el tiempo al móvil que se pasen estas aplicaciones 18 minutos al mes una métrica digamos en torno a la media de otros sectores aquí sí que no habría diferencias y los accesos mensuales también 15 sí que se concentraran en los días puntuales pero bueno esas métricas digamos que sí que están más en la mente y si vamos a hablar ahora del ranking de aplicaciones más utilizadas aquí es donde digo que se puede ver bastante lo que estábamos viendo anteriormente el líder de este de este ranking es Lidl Plus que además ha sido una digamos un crecimiento muy marcado a lo largo de este año de este pasado año en el que Lidl Plus no solo hizo inversiones grandes en digital y también en redes sociales está muy bien posicionado sino que la propia aplicación tuvo una campaña muy masiva tanto en medios digitales como en televisión en la cual el objetivo era ese que la gente utilizara Lidl Plus y a partir de ahí es como si os fijáis la aplicación que tenía antes Lidl que todavía se puede utilizar sigue estando dentro de este ranking pero se ha movido su público a esta otra aplicación mejor creada mejor organizada que aporta un valor diferente al usuario porque ya le ofrece un servicio mucho más completo aquí es donde ya el usuario puede tanto acceder a cupones que fue fundamentalmente el origen de la campaña al final este tipo de aplicaciones siempre se basan en una estrategia muy parecida a la de algunos retailers de otro tipo de categorías como por ejemplo McDonald's que también ofrece un valor a través de los descuentos y de las promociones porque eso a ellos les da otro valor a la empresa tanto fidelizar a los usuarios como obtener información de lo que ellos consumen y a partir de ahí poder personalizar más sus servicios o incluso ofrecer ese tipo de cupones de descuentos de forma muy personalizada uno a uno y aparte por supuesto entender cuáles de sus productos son más consumidos o menos y a partir de ahí la aplicación de líder en concreto como algunas de las que aparecen en ese ranking también ofrece otro tipo de valores como por ejemplo tener ahí la tarjeta de fidelización también poder pagar con un método de pago que tienen dentro de la propia aplicación y así es lo que se puede ver en ese caso normalmente otra de las cosas que siempre destaca es que dentro de los supermercados por supuesto como hemos visto Mercadona tiene un peso muy grande y en este caso ni aparece es uno de los que llegamos siempre a la hora de hablar de los supermercados en términos digitales en este caso de aplicaciones móviles todavía echamos un poco de menos porque tiene todavía que hacer una apuesta fuerte por este canal es uno de los grandes digamos ausentes en este ranking que completarían Mica Refury Día con cifras también bastante positivas y por último Eroski que también llama un poco la atención si lo comparamos con lo que hemos visto anteriormente porque al final Eroski digamos que su éxito se basa en su potencia en determinadas regiones de España ahí es donde ellos están muy bien posicionados y consiguen trasladar ese éxito a un resultado nacional en este caso como es este que es bastante positivo Si hablamos de los momentos de uso estos momentos en la gráfica que estamos viendo para que lo entendáis digamos que ponemos en el eje horizontal la cantidad de gente que utiliza en cada hora del día estas aplicaciones de tal forma que conforme más a la derecha más gente ha utilizado aplicaciones de supermercados a esa hora del día pero también ponemos en el eje vertical el tiempo que se dedique a esas aplicaciones porque en muchas ocasiones aparecen momentos en los cuales quizás haya menos usuarios pero se utilice más tiempo o al revés se utilice menos tiempo pero hay más usuarios en este caso no ocurre así sino que es una gráfica totalmente creciente y lineal en la que los momentos más utilizados de estas aplicaciones son las horas digamos centrales de la mañana las 12 la 1 y las 11 serían los tres momentos de uso con mayor relevancia para estas aplicaciones seguidas también de forma muy cercana de otras horas como las 7 y las 6 de la tarde incluso las 2 de la tarde vale al final digamos que esos son los dos momentos en los que se concentra más uso y que bueno sería también interesante ver qué ocurre por ejemplo con diferencias entre el fin de semana y entre semana donde por ejemplo la jornada laboral probablemente cambie un poco estas tendencias y ya por último como último resultado de todo el análisis que hemos hecho en SmartMe siempre nos gusta también ofrecer una foto del perfil de estos usuarios en este caso ya comportamental porque al final digamos que como tenemos todas las aplicaciones que utilizan nuestros usuarios podemos conocerles mejor podemos conocerles muy bien si al final una persona utiliza aplicaciones de running tres veces a la semana podemos decir que es un runner si tiene la aplicación de Zara de Prival y de H&M probablemente le interese la moda y así es un poco lo que hacemos con todas las aplicaciones que tenemos registradas para detectar las más utilizadas de otros sectores de otros intereses de un grupo de usuarios como sería este que son los usuarios que utilizan aplicaciones de supermercados así es como podemos ver que las redes sociales por supuesto es el primer interés de estos usuarios seguido por la banca los juegos la música Telco es una novedad dentro de este grupo no suele aparecer tanto en este top 5 pero en este caso se ha salido y por supuesto también entender dentro de cada uno de esos intereses pues qué marcas son las que marcan precisamente su día a día como curiosidades podríamos mencionar quizás en redes sociales donde ahora mismo ya Youtube es prácticamente el líder y en este caso Facebook sí que está por encima quizás un poco relacionado con el perfil de estos usuarios a nivel probablemente digamos de edad será un perfil más adulto que joven como se ha visto al principio y bueno luego al final en cada uno de los sectores se pueden mirar algunas cosas y con esto ya cerramos el análisis y le devuelvo la palabra para los usuarios una pregunta cuando dices Telco ¿a qué te refieres con Telco? te ponen mi Movistar mi las facturas pues al final alguien lleva la casa pues lleva las facturas de la casa